Feliz octavo aniversario Pocradex. Gracias. Por acompañarnos desde hace 8 años, un público que nació con City Village, y pasó x diversos juegos hasta el día de hoy que nos encargamos de Super City, y de Mutants GG, cada día se vienen sumando nuevos personajes, nuevas amistades y nuevas experiencias, y de seguro cuando aparezcan nuevos juegos, ahí estaremos para reinventarnos como siempre, gracias a todos nuestros seguidores, y es momento de un grindis por los 8 años que estamos juntos. Felicidades a toda la familia Pocradex, Pocraville, Mutodex, y demás, es momento de celebrar. Salud.